Foco, foco, foco. ¿Y qué es esto del foco, foco, foco? No es ni más ni menos que la razón por la cual yo estoy convencido de que nueve de cada diez empresas fracasan hoy en día, nueve de cada diez compañías. Y el foco, foco, foco no es ni más ni menos que ser capaz de identificar quién es nuestro cliente, qué es lo que necesita y a partir de ahí crear una propuesta que maximizando el uso de aquellas cosas en las que seamos buenos esté perfectamente orientada a satisfacer esas necesidades. Históricamente, esa selección de clientes, ese análisis de necesidades, se ha realizado mediante técnicas de segmentación tradicional, técnicas sociodemográficas, culturales, económicas, seguro que sonará aquello de hombres o varones y mujeres de entre 35 a 45 años con poder adquisitivo medio alto, bla, 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 bla. Bien, pues frente a ese modelo lo que os voy a proponer es que utilicemos un modelo distinto de selección de clientes y además un modelo que se enfoque en dos aspectos. El primero en enfocarnos específicamente, única y exclusivamente en aquellos clientes que puedan comprar, que puedan adquirir, que se puedan interesar por nuestra propuesta, pero mañana, no dentro de seis meses, no dentro de un año o potencialmente cuando ya haya conseguido inversores, no. Mi consejo es que hagáis esa selección y esa segmentación de clientes en primer lugar pensando en quién me va a poder comprar mañana. Que lo hagáis en plan francotirador, como a mí me gusta decir. Y no solo eso, sino que frente a esa segmentación tradicional de la que hablábamos hace un momento, cuidado, que se puede seguir utilizando, la completemos con una que es muchísimo más potente y muchísimo más poderosa y es la segmentación por comportamiento. Fijaros, imaginaros esta escena. Si yo utilizara una segmentación tradicional, tendría que decir algo así como, pues que voy a clientes que son hombres, mujeres y niños de entre ocho y cincuenta años. Es decir, todo súper complicado. Sin embargo, es mucho más potente determinar que nuestro cliente objetivo es alguien que le gusta nadar, que además es asiático y que normalmente utiliza flotado. Bueno, quizás es un ejemplo tonto, pero es una manera muy clara de ilustrar cuál es la realidad en la que vivimos. Históricamente, si segmentábamos de manera tradicional, lo hacíamos sobre todo porque tenía sentido el poder enfocarnos en un público con un poder adquisitivo alto, porque ya en base a ese poder se generaba, digamos, un tipo de comportamiento. Pero la realidad es que a día de hoy una persona con poder adquisitivo alto es capaz de comprarse un mueble en Ikea y al día siguiente, pues comprar un mueble en un diseñador de lujo o acceder a un club gourmet para comprarse una botella de vino de 300 euros y comprarse al mismo tiempo una botella de vino en un supermercado, pues para cenar cualquier noche. Así que es muy importante que enfoquemos esa segmentación por comportamiento. Y fijaros si es importante que voy a compartir con vosotros dos casos, dos ejemplos del mundo de la boda, del mundo de la moda. El primero es el de una empresa llamada Furla, una empresa especializada en productos de lujo. Y su director general, Heraldo Coleto, ya decía hace unos meses en una entrevista que una de las claves que les había permitido superar con éxito todo este momento, digamos, de crisis global había sido ni más ni menos la capacidad de enfocarse hacia un cliente a través del comportamiento. Y de hecho ese foco que ellos hacen en el comportamiento no es ni más ni menos que en mujeres con personalidad que buscan calidad, color, juventud y lujo. No me importa la edad que tengan, no me importa en el poder adquisitivo que tengan, sino que yo me enfoco en una mujer con esas características. Alguien que busca calidad, color, juventud y lujo. Y a partir de ahí, una vez he seleccionado ese foco de cliente, lo que tengo que hacer es dedicarme mañana, tarde y noche a detectar las necesidades de ese grupo de clientes y a satisfacerlos con mi propuesta. Insisto, de manera totalmente enfocada. Más ejemplos del mundo de la moda. Tenemos a Agatha Ruiz de la Prada, una diseñadora de moda realmente peculiar y característica. ¿Quién sería el foco de cliente de esta diseñadora haciendo una segmentación tradicional? Es tremendamente complicado de realizar ese enfoque. Sin embargo, Agatha Ruiz de la Prada realiza un enfoque por comportamiento, enfocándose en una ciudadana única, elegante, divertida, educada, inteligente y alegre. Pero fijaros, yo tengo claro que de todas esas palabras, de todos esos adjetivos, el que de verdad caracteriza el comportamiento de la clienta objetivo de Agatha Ruiz de la Prada, no es ni más ni menos que la palabra única. Es decir, una mujer que busca ser única, ser diferente, acceder a unos productos que están fuera del mercado, que son realmente distintivos de una manera de ser y de una determinada personalidad. Así que, ¿cómo nos llevamos esto a nuestro mundo real, a nuestro día a día? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mi consejo es que, si ya tenéis un cliente o no lo tengáis, hagáis el esfuerzo de enfocarlo, foco, 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 determinando claramente, no sólo cuáles son las características que lo definen de una manera tradicional, sino también por comportamiento. Y de todos ellos, os quedéis con aquellos que os pueden comprar mañana, porque no tiene ningún sentido que os enfoquéis en aquellos que a lo mejor os compran dentro de un año, si no somos capaces de vender a los que a lo mejor nos deberían comprar mañana. Le damos un ejemplo, un ejemplo adicional. Fijaros, un cliente, una empresa, que busca como cliente familias con uno o dos hijos, con poder adquisitivo medio-alto, con estudios superiores y con jardín. Os estoy hablando de una empresa cuya propuesta no es ni más ni menos que ofrecer accesorios de jardinería para niños. Para niños, pero no en plan juguete, sino para realmente poder realizar actividades de jardinería junto con sus padres. La segmentación que la empresa había planteado de manera inicial es esta, la que estáis viendo. Y ahora lo que os pregunto es, ¿cómo podemos convertir esta segmentación en una segmentación por comportamiento? Lo que tenemos que hacer es rascar un poquito más, profundizar un poquito más. Y yo les preguntaba a la empresa, ¿por qué habéis indicado poder adquisitivo medio-alto? Bueno, la respuesta fue, porque nuestros productos no queremos que sean juguetes ni sean percibidos como juguetes. Lo que queremos es que sean productos de calidad y productos de un determinado precio. Luego, parece que el condicionante que estaban poniendo para poder acceder a estos productos es, si tú tienes una renta alta, pues entonces vas a poder acceder a estos productos. Cuando la realidad no es esa. La realidad hoy en día es que alguien que de verdad sea un apasionado de la jardinería y que además cuente con familia, no va a tener ningún inconveniente en poder acceder a este tipo de productos independientemente del precio, porque le mueve algo mucho más, que es una pasión, una afición. Fijaros cómo estamos eliminando ese elemento de poder adquisitivo medio-alto y cambiándolo por un elemento de comportamiento, que en este caso no es ni más ni menos que gente que realmente sea apasionada del mundo de la jardinería. Y ahí podemos detallar todo lo que queramos. Que invierta más de X euros, X dólares, X pesos al final de mes. Que invierta más de X tiempo. Otro elemento característico, familias con uno o dos hijos. ¿Qué es una familia hoy en día? ¿Una familia es un padre y una madre? ¿Son dos padres? ¿Son dos madres? ¿Son los abuelos que normalmente son los que más tiempo pasan con los nietos a los que les tiene que gustar la jardinería? Pues quizás podríamos hablar, en lugar de familias, de tutores para referirnos a todos estos casos. Y la cosa cambia. Y mucho. O a lo mejor nos queremos enfocar en un público concreto, en el público gay, en el público de los abuelos. En fin, es algo en lo que tenemos que profundizar. Otro aspecto importante, que tengan jardín. Pero que tengan jardín, ¿qué tipo de jardín? Porque claro, no es lo mismo una terraza con dos jardineras, que un jardín de 10 metros cuadrados, que un jardín de 200 metros cuadrados, o que un jardín de 3 hectáreas. Que también puede ser el caso. Entonces, tenemos que ser capaces de enfocar, de ponernos en plan francotirador, de realmente hacer un ejercicio de quedarnos con aquellos que nos van a comprar mañana. ¿Y nos van a comprar en todo el mundo? Por mucho que yo tenga una página en internet, y sí me puedan comprar de cualquier parte del mundo, lo que está claro es que yo voy a tener que hacer un esfuerzo de posicionamiento. Un esfuerzo de marketing jardín, que no va a ser global, va a estar orientado probablemente a un país concreto, o a una zona de un país concreto. Imaginaros Estados Unidos. ¿Tiene sentido que yo vaya mañana a Estados Unidos? ¿O tiene sentido a lo mejor que vaya a la zona de Florida? Y aquellos clientes que tengan un jardín, pues ya de un cierto tamaño. ¿Qué quiere decir que probablemente les gusta cuidar y disfrutar de ese jardín? Este es el tipo de preguntas que os tenéis que hacer. Este es el tipo de preguntas que os van a ayudar realmente a enfocar en plan francotirador para encontrar por comportamiento aquel cliente al que tenéis que satisfacer, no dentro de seis meses, sino mañana.